Muy buenas a todos a este nuevo vídeo del canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo un upgrade numismático Es decir, hoy vamos a mirar una moneda que estaba en mi colección y que recientemente la he conseguido otra vez, es decir, ahora la tengo repetida y creo que la moneda repetida en este caso tiene mejor calidad que la que ya tenía en mi colección Entonces vamos a observar un poco en qué mejora, digamos, básicamente Así que vamos a ello Vamos a empezar con la moneda que ya tenía en mi colección Esta es la moneda que saldría, digamos Vale, si os fijáis, espero que seáis capaces de notarlo No es un efecto de la cámara, de la luz, ni nada por el estilo La moneda tiene una ligera tonalidad No sé cómo decirlo Quizás tirando a marrón o tirando a cobrizo o algo por el estilo No sé si, a ver No Bueno, no sé si seréis capaces de observarlo al 100% en la cámara Pero creedme, esa tonalidad está ahí Quizás aquí lo veis un poquito mejor Que no es, digamos, tan color plata Que tiene así un poquito de... Bueno, eso, un color parecido a marrón No siendo ese detalle, la moneda en sí está prácticamente sin circular O sin circular incluso O sea, está muy bien Simplemente tiene el detalle de la coloración Bien, entonces, esta moneda saldría de mi colección En lugar de esta Bueno, creo que se nota bien, eh Ahora que puedo ver en el visor la moneda nueva Creo que se nota que hay diferencia en el color Esta moneda ya tiene un color más plata, digamos Evidentemente está oscura porque tiene la cámara justo encima Y la cámara es negra Entonces refleja el color de la cámara, digamos Seguramente si pusiera el dedo o algo similar encima Reflejaría el dedo, el color de los guantes azules Seguramente lo reflejaría un poco Y entonces, bueno, pues básicamente Lo que me lleva a hacer este cambio De esta moneda en mi colección Pues es el detalle del color Evidentemente esta moneda que tenéis ahora en pantalla Está mejor conservada O por lo menos no tiene ese detalle del color A grandes rasgos también está sin circular O prácticamente sin circular Entonces, bueno, pues Este sería el intercambio El nuevo upgrade Vamos a ponerlas dos juntas Para que las veáis y las comparéis Bueno, creo que se ve bien El detalle del color, eh Yo juraría que se ve bien Y entonces, bueno, pues nada Esta moneda de 200 escudos de Portugal De 1993 Pues va a ser mejorada en mi colección Básicamente Os dejo el otro lado Para que lo veáis rápidamente Que este vídeo tampoco quiero hacerlo larguísimo Y... Y nada, hasta aquí un nuevo vídeo De una mejora de una moneda de mi colección Espero que os guste Y nada, nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!